Hola a todos chicos Ay pfff Oh wow Hoy estamos con... ¿Cómo te puedo llamar? Bueno La Gachaneco Gachaneco Y bueno, hoy vamos tal vez a empezar Una nueva serie ¿Cómo se llama el juego? Yoshi Crafted World Bueno, vamos a empezar una serie aquí Cuando ella venga a dormir O no sé Cuando ella venga solamente Bueno, ahora ya pasamos El primer nivel Pero la cosa es que Ahora, ya que nos pasamos del primer nivel Y que en serio Solo tengo la demo Porque la versión normal es muy cara Algún día haría una serie de Pokémon tal vez Pero cuando tenga algún Pokémon Que se pueda jugar de dos O mi mamá me podría O podría comprarme Yoshi Crafted World La versión completa Pero por ahora Solo vamos a hacer un roleplay O sea que más o menos Vamos a actuar de todo lo que vamos a hacer En el primer día que lo completamos Y ahí vamos Ahí vamos A la misión o lo que sea No se ve completa Lamentablemente no Puedo darlo vuelta Porque tengo un problema con la cámara Bueno, aquí estoy Yo soy la Rojita Hola La que está saltando ¡Huela, huela! ¿Qué haces? Mira, mira, sal Mira, espera Laura, 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 Laura No, no, no Tengo dos Una vaca ¿Pero puedes esperarme? La mato Ahora nos vamos ¿A dónde? ¡Pero la vaca! A la vaca ¿Puede darme la vaca? Suéltame Te suelto, espera ¿Te gustó que yo te tragaba? No Ahora tengo ¡Ay! Ahora tengo ¡No! ¡No! ¡Mis huevos! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Completamos la vaca Ahora sí ¿En serio? ¡Salió! Ok Esto no es un roleplay Más o menos Pero estamos en la misión Ya, pero ¡No sabéis mucho inglés! ¡Ah! ¿Qué hiciste con la cámara? Bueno, mi celular Mijita ¿Me ajusta bien? ¡Ay, güey! ¿Sabes ajustar cámara? No Esto no es una cámara Ya, ¿nos vamos o qué? Vamos ¿Dónde nos filmó? Vamos Terminamos el Terminamos el Demo ¿Y dónde estoy yo? Creo que me abandonaste Me abandonaste No, yo no estoy moviendo nada Me abandonaste Ok, por cierto Esta es la Nintendo Switch Sí Así que Tal vez hagamos Alguna cosa Bueno ¿Terminamos con el juego? Sí Así de rápido Bueno, chicos Hasta acá La serie de hoy No, es broma Vamos a A ver ¿Jugamos Maripar? ¿O algo así? Sí Bueno ¡Salió el juego! ¡Woohoo! Después 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 de unos problemas con la cámara Estamos bien Arreglamos la cámara Para que se vea un poquito mejor Ahí Ahí está Ahí guays Ahí vamos Ok, si se ve un poquito mal Déjame ajustar No, esta es normal Igual se ve Por lo menos se ve Muy bien Yo quiero ser Ay Yo quiero ser Ay, no No, esta no quiero ser No ¿Cómo me cambio? Yo me gustaría tener la Switch Pero tampoco Algún día Algún día Quizás Yo voy a ser La waifu Ya, yo soy la waifu verde Ok, espérate Déjame acelerar un poquito Ahí Para que se acerque Un poquito más Ahí Ahí se ve Para que se vea mejor Muy bien Yo ya tengo todo lo que antes Esta es mi pantalla Y esta es de la otra Ah, espera Y esta Ah, no Ahí Mi mano Ok Esta es su pantalla Te toco Te toco Y esta es Mi pantalla Ay, que me pongo Esta es la pantalla De la Neko Uy, debería poner Y esta es la pantalla De la Elena Y esta es la pantalla De la Neko Ay Ah, no puedo Qué mal Ah, mira Me gusta este Ya Ya como Listo Hay niñas Chicas Turmiendo Muy bien Aquí estamos 48 carreras En equipo Ok, no, ya Vamos Porque el video se va a volver muy largo Yo voy a poner 16 carreras Ok O tal O tal No No, sabes Que Vamos Que hice Hice algo del Grand Prix Yo no quiero Yo no sé nada de la Nintendo Pero Uy, la chiqui Vamos Yo creo que va a ser Yo creo que Este es Bueno El castillo de Bowser Ah, bueno Es difícil, pero No está malo Ok Yo creo que Lo voy a ganar Yo Yo Miren Yo ahora sé jugar Pero Igual La U Me gana Puedes verme La Neko te gana Me encanta este Pero Soy malísima Hace Mucho tiempo Que no juego Mario Kart Lamentablemente Están las dos Weifus Espérate Dejamos Ajustando cámara Ahí No me vas a ganar Bueno, si me vas a ganar Oye, wey ¿Qué? Oye Espérate Pausita Ay, no ¿Por qué, wey? Que necesito Poner Ah En la Ya No Me desconcentré Soy tercera Y tú Espérate En serio No, no es que me desconcentras Muchas gracias En serio Te lo agradezco Oh no Me maté Ah, me muero No puedo creer Que eras tercera Vamos Tú ¿Vas cuarta? Espérate Quiero hacer un Prank No Vámonos No, voy cuarta Tú Ay, no Ay, no Por favor A mí o no Espérate Señora La cámara Vamos a hacer Pausa Todo el rato Ay, perfecto Está ya Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, vamos No te choques Vas primera Sí Te impresiona Oh, mira Hola Nelper No, yo sigo No estoy de lo más tranquila No, no puedo manejar No puedo manejar Ok, no están tan cerca Mío ¿Qué es eso al lado mío? Eso es un Es una princesa Qué asco ¿Me esperás? ¿Me esperás? Excuse me, woman Yo no me voy a esperar A nada ¿Verdad qué? No Pasé a alguien Les cago En el que Estaba detrás mío ¿Por qué? No sé ¿Cómo te vas a cagar? ¿Tienes ganas de cagar o algo? Es un dicho, Laura Es un dicho Ah ¿Por qué me dices Laura? Yo no me llamo Laura Ah Perdón Eh, diapá Que no me llamo Laura No, no, no Pauze, Pauze ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién es tan malo conmigo? Porque Porque es malo Bueno, en buen sentido Porque, bueno Pauze es malo conmigo Porque Pauze es Básicamente malo Corre, Lena Corre Ah, ya morí Yo no me llamo Laura Me está confundiendo Con otra woman Yo me llamo Gacha Neko Perdón, Gacha Neko O dime la waifu La waifu Dime 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 Senpai ¿Por qué? Porque así me llamo yo ¿Por qué te llamas? Porque la gente me dice Senpai Sí, le dio uno Sí, claro Oye, woman Ahora que te dice No Tú deberías llamarme Senpai ¿Por qué? Porque es mi apodo de Gacha Neko Oye, una vez una amiga Me dice Senpai No Así de simple Dime Senpai Dime Senpai Cuando editemos este video Cuando yo diga Senpai Tienes que poner una carita de 7 en 7 ¿Por qué? ¿Por qué? Por Senpai Ay, yo El meme de Senpai Tantos memes buenos ¿Por qué? Estoy Sexta Todas estas lolis Como tú me dices Senpai Yo no te digo Senpai Ya, pero Son lolis Ay, Dios Son lolis prohibidas Oh, Dios mío Una vez ya estaba viendo lolis prohibidas Y me llegó la FBI No, mentira ¡No! ¡Yay! ¡Yay! Muchas gracias Viste, ese es el karma Por no decirme Senpai Bueno No, no te voy a decir Senpai Entonces te puedo ¡Ah! Ya me bajó Creo, creo que debería llamarte ¡Ay, no! ¡No! Tienes que decirme Senpai Tan mala soy, en serio Dime Senpai Bueno, Senpai Gracias Eso me va a alegrar el día O la noche, mejor dicho Ay, qué mala cámara eres Cámara mala Cara mala No, no No, no Próxima partida Para que el día no se vea Mira, cada vez que te mueras Vas a tener que decirme Senpai Bueno Cada vez que llegué Cada vez que no estés segunda ¡Ay, qué lindo! Cada vez que no estés No, no, no Cada vez que no estés segunda No, porque acuérdate que soy mala, entonces Cada vez que no estés segunda Me vas a tener que decir Senpai Igual Pero esta arcoiris no es tan mala Solo que es muy difícil Laura ¿Quién va primero? Yo Yo voy a ir segunda Espérame Cada vez que no estés primera No, 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 no Porque yo no... Ya, ya, ya Es que... Es que... Es que... Me gusta que me digan Senpai, ¿ok? Aunque para mucha gente es raro Me gusta que me digan Senpai No te culpo Te sientes súper bien De alguna manera u otra te sientes bien Es como soy el Senpai de alguien Cuidado mucho anime ya Perdón No culpo a los otakus ¡Lol! ¡Lol! Lo que... Mira ¿Qué pasó? Hija de su madre Toma Estoy literalmente mirando la cámara Y no la Switch Y yo estoy como... Ah, bueno No Antes no sabía cómo derrapar Entonces siempre me moría en esta parte No, no, en serio Sí, en serio Me quitaron todos mis poderes Estoy segunda Estoy segunda No puedo ser segunda No puedo ser segunda No, sexta Ah, bueno Ahora soy primera Corre, Lena Espera, espera Para Para Porque la cámara se está... Se está mala Ahí Vamos a tener que hacer un corto por esto Bueno Ahí estamos Ya vamos Casi me caigo al abismo infinito de la ¡Uy! ¡Lol! Conchas ¿Por qué me pasa esto a mí? No tengo ni idea Yo qué sé Yo no soy tú Yo no sé lo que te pasa a ti ¡Uy! Lo que hice Uy, lo que hiciste No tengo ni idea Lo que hiciste Pero... ¿Puedes? Pero qué miércoles Pich de caca ¿Qué pasó, Durazno? Durazno, nos conocemos de nuevo ¿Dónde está el Durazno? Ah, espérate La pasé La pasé La pasé No ¡Dónde está el Durazno! No